Hola que tal amigos de Mundo Hispánico, les saluda Camila Daza y en este momento me encuentro en Young Asian Massage en donde se desató el tiroteo que ocurrió ayer acá en Atlanta. Bueno en este momento me encuentro precisamente en la ciudad de Upward en el condado de Cherokee. Según nos cuentan las autoridades, el sospechoso que fue identificado como Robert Aaron Lung de 21 años, primero llegó a esta localidad, a este Young Asian Massage alrededor de las 5 de la tarde donde se estacionó por lo menos por una hora afuera antes de entrar a esta localidad y le asesinó a cuatro personas. Dos de estas personas fueron identificadas como asiáticas, una mujer blanca, un hombre blanco y un hombre hispano. El hombre hispano quedó gravemente herido y fue inmediatamente remitido a un hospital cercano pero las cuatro personas fallecieron. Después de que Aaron saliera de esta localidad se fue directo para Atlanta a otras localidades de masajes también en donde nuevamente disparó y asesinó a cuatro personas más, en un total de ocho personas que fallecieron el día de ayer acá en el área metropolitana de Atlanta. Tengo entendido, bueno, según una rueda de prensa el día de hoy a las diez y media de la mañana, la alcaldesa Keisha Lance Bonans de Atlanta indicó que el hombre, cuando lo estaban persiguiendo, indicó que el hombre se dirigía para la Florida, posiblemente para continuar haciendo estos, esta masacre, estos tiroteos que ocurrieron ayer acá en Atlanta. El hombre de 21 años afortunadamente fue, fue detenido y está ahorita bajo custodia en el centro de detención del condado de Cherokee, donde se llevó a cabo un, una persecución con toda una gran fuerza policiaca. Y todo esto fue gracias a que los padres del, del, del acusado se dieron cuenta por los medios y llamaron inmediatamente a las, a la policía para darle mayor indicación a las autoridades. Una vez las autoridades llegaron con los padres del acusado, bueno, de Aaron, le dieron información de su teléfono celular, le dieron para que lo pudieran rastrear y así facilitar mucho más esta persecución y la captura del hombre. Entonces, eh, sabemos que los, la familia jugó un gran papel en la captura de, del hombre ayer, el joven de 21 años. Eh, eh, la policía, también una de las cosas que se creían ayer que se estaban diciendo mucho, es que podría haber sido un ataque racial. Y en verdad la policía hoy en la rueda de prensa dice que no creen que haya sido un ataque racial después de que habían hablado con él. Eh, en las entrevistas, de hecho, dijeron que el hombre tenía posiblemente adicción sexual y él indicó que lo que él sentía era como una tentación de eliminar a estos espas. Eso fue lo que dijo el capitán Jay Barker en la rueda de prensa que se dio en Atlanta esta mañana. Entonces, todavía está muy temprano para decretar qué fue realmente lo que motivó a este hombre para que viniera a, bueno, a tres, a tres lugares de spa en el área metropolitana y asesinar a ocho personas, pero creen que él sí tiene algunos problemas y entre esos destacaron posible adicción sexual. También una de las cosas que se resaltaron en la rueda de prensa es que el hombre ya había frecuentado estos lugares antes de venir a hacer el atentado. Ahora quiero que me acompañen porque estamos acá cerca del masaje, pero quiero que me acompañen para que vayamos a una de las tiendas, eh, para que me acompañen a una de las tiendas, eh, que es Gaby's Boutique. Aquí, varias personas, bueno, estaban ayer acá cuando todo esto ocurrió y vamos a hablar, eh, para que nos cuenten qué fue lo que vivieron mientras todo esto pasaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Estamos acá en vivo con Mundo Hispánico. Mi nombre es Rita Barrón. Rita, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, Rita nos comenta que estaban ayer acá. ¿Nos puedes contar cuál fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vivieron acá? Sí, bueno, yo estaba trabajando cuando escuché los disparos. No se veían como disparos porque se veían muy suaves, sabemos lo que realmente se escucha en disparo, pero sí oí un fuerte sonido y dije, algo pasó. Eh, luego oí a las, a las personas que trabajan al lado, este, gritar. Y yo dije, algo pasa. Oí otro, otro más ruidos y fue de que en los balazos estaba, uno de los balazos pasó la, la pared de la tienda. ¿Nos puedes mostrar dónde está eso? Vamos a seguir acá, Rita, dentro de la tienda del Boutique Gavis, donde, eh, que es precisamente al lado, eh, del masaje, bueno, del salón de masajes, donde se dio inicio al tiroteo ayer. Mira, como pueden ver acá, justo uno de los, de las balas, eh, cruzó del salón de masajes a esta tienda. Si me acerco un poquito más, acá pueden ver justo la bala que atravesó, incluso manchó un poco esta chaqueta acá en la tienda. Afortunadamente no hubo ningún herido, ¿verdad? No, aquí con nosotros, gracias a Dios, no pasó nada. Nada más, ahora sí que a las personas que estaban aquí al lado, ¿verdad? Y tenían clientes en ese momento, mientras todo eso ocurrió. Sí, yo tenía clientes, entonces también por eso no, no le presté tanta atención a lo que estaba pasando, hasta que vi que las, a las personas, ah, Chinese, son asiáticas, las personas salieron, las, a las tres muchachas que trabajan aquí al lado salieron y estaban espantadas, gritando. Y le dije a mi esposo, sal a ver qué pasa con ellas, ve, ver que necesitan, a lo mejor necesitan ayuda, alguna ayuda con algo. Y ya salió y les preguntó. Y entonces ellas, como no hablan muy bien inglés ni español, agarraron, dijeron que nada más que un hombre tenía una pistola y había disparado. Entonces ya llamé a Nai Wan Wan y les estuve diciendo, pero ya venían la, a las, a los policías ya venían porque alguien ya también había llamado a ellos. Ok. Y después de que viste toda esta presencia policial, pudiste identificar a las víctimas, de pronto eran personas que trabajaban acá cerca, algún conocido, incluyendo el hombre hispano que resultó herido. Sí, yo conocí a las cinco personas que salieron heridas aquí, dos de la, dos de las personas asiáticas, una era la dueña y una trabajadora. La otra, la persona americana, la mujer americana, ella, pues ella trabajaba en el Waffle House y a veces me tocaba atenderme, inclusive yo la acababa de ver y pues me dijo que su hija estaba muy grande y todo, estaba muy contenta, ella era muy buena persona. La otra persona, el hombre americano, siempre estaba con ellas, yo no sé qué relación tenía con ellas, pero siempre estaba ahí con ellas, ayudándoles, pues estando con ellas. Entonces yo conocí a las cuatro personas, al otro muchacho hispano que ahorita está en el hospital, inclusive yo hablé con su esposa Flor y me dijo que por favor oremos por él, que hagamos una cadena de oración porque él todavía sigue estando mal en el hospital. Ok. Y el hispano es cliente tuyo también. Sí, también los dos hispanos son clientes míos, han estado aquí, entonces por eso supe que eran ellos y pues tengo contacto con sus esposas, o sea, con sus familiares. Rita, pues muchas gracias por darnos toda esta información. También tengo entendido pues que las cámaras de seguridad acá a lo mejor ayudaron, no sé, prestaron el servicio para las autoridades, para que identificaran también al sospechoso. ¿Qué más dijeron las autoridades? Pues sí, la policía nos dijo que les hiciéramos favor de prestarle las cámaras que tenemos aquí, en el cual se identificó que la persona, que parece que es la, ahora sí, la que ocasionó todo esto, estuvo estacionada como una hora allá afuera antes de entrar al lugar de masajes. Ok. Una de las cosas que se ha dicho según la rueda de prensa es que el hombre frecuentaba a estos lugares antes de venir. ¿Alguna vez lo habías visto antes? Yo en lo particular no. Se me hace conocido, pero pues a veces con tanta gente que veo, no sé dónde la veo. Entonces la verdad yo no podría asegurar eso. Eso es lo que dicen las noticias, yo no sé exactamente eso. ¿Algo más que te gustaría comentarnos al respecto? No, nada más que oremos por todos ellos que lamentablemente perdieron la vida y sería todo. Rita, muchísimas gracias por tu tiempo y pues ya como ella lo está diciendo, oremos por el hombre que todavía se encuentra ha ido, que se encuentra en el hospital, que Rita habló con la esposa. ¿Está saludable? ¿Está estable por lo menos el hombre? No, me dijo que todavía continúa mal. ¿Todavía está mal? Todavía está mal, todavía está en el cuarto donde tienen a los que están así con mucho riesgo y que ahorita todavía apenas iba a volver a tratar de hablar con el hospital para ver cómo seguía. Pero que estaba muy mal, que parece que la bala le atravesó la frente, se le atravesó, le pasó por la frente y le cayó hasta el estómago. Entonces por eso dice ella que está muy grave, muchacho. Está muy grave. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos, como ella lo dice, tratemos de crear una cadena de oraciones y pues me alegra que acá por lo menos en la tienda todos estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para todos los que se acaban de conectar con nosotros en el mundo hispánico, le estoy dando seguimiento al tiroteo que ocurrió ayer en el área metropolitana de Atlanta, donde ocho personas perdieron la vida. Esto es incluyendo a seis personas de raza asiática, seis mujeres asiáticas, un hombre blanco y una mujer blanca. También un hombre herido, que es el hombre del que ella nos estaba comentando hace poco, un hombre hispano, resultó herido. Y repito un poquito la información sobre la rueda de prensa que se habló esta mañana. La alcaldesa de Atlanta, Kisha Laine Spottens, dijo que el hombre admitió que después de haber ido a este salón de masajes en Upward, que fue el primero donde atacó y dirigirse a Atlanta, donde disparó dos veces más en otros dos lugares de masajes, admitió que él se dirigía a la Florida potencialmente para seguir haciendo lo mismo. La policía descartó, bueno, todavía no están muy seguros, pero no creen que se trate de un ataque racial, sino que están considerando la posibilidad de que sean otros problemas que él tiene, incluyendo adicción sexual. Aparte, dijeron, bueno, en una entrevista que tuvo las autoridades con el hombre, él dijo que tenía como la necesidad de eliminar este tipo de lugares, este tipo de masajerías. Entonces, todavía dicen que está muy temprano para exactamente decretar qué fue lo que motivó al hombre, pero sí sabemos que gracias a su familia, gracias a sus padres que se comunicaron con las autoridades, el hombre fue puesto bajo custodia el día de ayer. Esta es la información que les tenemos por el momento, les informa Camila Daza desde Acworld, nos vemos en la próxima.